¡Suscríbete! No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez, un poti de nuevo No digas que no, porque a tuve de otro Llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor ¡No, no, no, no! No digas que no, pero no, no digas que no He venido por la reconciliación Ay, yo, te digo perdón He fallado, pero no fue mi intención No digas que no, y dale paso a la razón Y al silencio de esta vuelta emoción Que hay dentro de ti, que busco yo No digas que no, porque te quiero No digas que no, contra el deseo De sentir la pasión otra vez, un poti de nuevo No digas que no, porque a tuve de otro Llega el dolor y sufre mi mente Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te niegas, no Decidí volver a conquistarte No digas que no, porque en quien yo te no puedo más Vivir sin adorarte Decidí volver a conquistarte No digas que no, porque en quien yo te no puedo más No vayas a despreciarte Decidí volver a conquistarte No digas que no, y ahora yo quiero llevar A cualquier, hace un mundo nuevo Para el ritmo latino 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 ¡Qué rico señores!